Cerca de 23 mil personas mayores de 18 años no habían podido ser vacunadas en Quintana Roo. Se trata de personas entre los 18 y 45 años, principalmente quienes no pudieron vacunarse en sus fechas por algún motivo, como estar de viaje o enfermos. De acuerdo con información de las autoridades de salud estatal, quienes califican que se trata de una minoría. En total llevamos 67 mil 557 dosis aplicadas en todo el estado. Esperen su momento, en este caso de segunda dosis, a las personas que todavía no han recibido la segunda. No obstante, la cantidad de gente que ha acudido a los centros de aplicación rebasan el número esperado, detectando así que más de 170 maestros que ya fueron vacunados con el biológico CanSino acudieron para intentar vacunarse con Pfizer, la cual es catalogada por la OMS como la dosis más efectiva contra el COVID-19. Esto retrasó el proceso de vacunación durante los primeros días de la jornada para los rezagados. Lo anterior lo dio a conocer el personal del Hospital General de Cancún. Por tales hechos, se les invitó a abandonar la fila para dar prioridad a quienes no han sido vacunados. Hasta ahora, en el 90% de los municipios de la entidad, ya inició la inmunización. Incluso, algunos ciudadanos han optado por pasar la noche afuera del Hospital General para ser los primeros en ser inyectados en virtud de que no han alcanzado la dosis. Asimismo, se informó a la población que quienes han recibido la primera dosis de cualquier otro biológico, ya sea AstraZeneca, CanSino o Sinovac, no podrán ser vacunados con Pfizer, que es la que actualmente se está aplicando en los módulos de Cancún. Erika González para 24 Horas Quintana Roo ¡Gracias! ¡Gracias!